...del encuentro, de la cumbre de la organización del Atlántico Norte, que de verdad no solamente tiene que estar satisfecho el presidente de gobierno, sino yo creo que todos los españoles, porque ha identificado a España como un país de acogida, de reencuentro y de unión, de unión europea, nunca lo he dicho. Quiero recordarle que nuestro país se caracteriza por organizar muy bien todo tipo de eventos. Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, a diversas cumbres internacionales que hemos organizado en este país, la verdad es que España es un referente en organización de grandes eventos y Madrid un lugar, sin lugar a dudas, que ha hecho muy bien. Madrid ha sido la capital de la libertad durante estos tres días, pero además mucho mejor cuando no tenemos, digamos, un poco incendios en la calle a consecuencia de los encuentros que podamos tener. Afortunadamente, las convocatorias que ha habido o que han tenido lugar a raíz del encuentro han sido mínimas, han tenido una aceptación absolutamente mínima y eso ha dado muchísimo más visibilidad a la cumbre y mucha más tranquilidad. Yo creo que todos los personajes, todos los protagonistas que han visitado estos días y que han estado aquí con nosotros, los líderes de los distintos países, realmente se han ido con una satisfacción de lo que se ha avanzado, digamos un poco, de las posiciones políticas, de los acuerdos a los que se ha llegado, de la incorporación de dos nuevos países como son Suecia y Finlandia y del mensaje claro y rotundo por parte de las Naciones Unidas, perdón, por parte de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte, a quien es hoy desafortunadamente el enemigo de Europa, que es Vladimir Putin. Desaparecido, digamos un poco, esos fantásticos fastos, pues nos encontramos con la realidad del país que nos ha estado acompañando durante las últimas semanas y que desafortunadamente, como bien dice Daniel, Daniel nos puede seguir acompañando durante bastante tiempo. La inflación está desembocada, un 10,2 es una barbaridad, pero ya no hablamos de macroeconomía.